Mientras tanto, vámonos con Joe, quien al parecer se está haciendo fan de los dúos musicales, por supuesto, como el de Melisa y Sebastián. Yo ahora sí que Joe te reto, a ti Sebastián y a ti Melisa, a que se suban a cantar. Pues obviamente la canción que todos nos estamos esperando, Mamá María. Muchachos, el escenario es suyo, váyanse para allá por favor. Gracias, aquí los espero yo mientras. Mamá María. Yo sigo con la Mamá María en la cabeza, muchachos, se lo hicieron muy bien, un aplauso para ustedes. No digan que no cantan, cantan en vivo y lo hacen muy, muy bien los dos. Gracias por el apoyo que siempre nos dan, las queremos mucho. Y seguimos aquí en Paqué Baja.